¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Están tapando el camino a la autoridad Es nuestro deber reconocer en todos lados Dar seguridad a la comunidad A todas Parejo ¿Cuál problema? El problema es que ustedes cobardes Porque dos, tres, gente, hermano, les tienen miedo Para eso se deben de unir y ahí hay dos, tres, como tú como tú cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara ¿eh? ¿tú eres el que los presionas o quién? quítese el paliacate no se escondan ¿para qué me grabas? ¿para qué me grabas? ¿por cobarde? ¿eh? ¿cuál es silencio los demás? si son caballeros y tienen los tienen puestos, ¿cuál es silencio? tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez, me tengo ubicado tú, te tengo ubicado cabrón le rogamos a comandante voy a entrar, ¿eh? voy a entrar voy a entrar al pueblo y a los otros dígame, lo escucho lo que queremos es que no se genere violencia, ustedes la están generando traelo ya cogeren mis ojos no hombre, no respetan aquí me lo aventaron mira, aquí me lo aventaron la Guardia Nacional no, no, se entienden se meten porque se meten ya, ya no podemos ya más ya, ya no vamos ya para allá porque ya no podemos más ya viene más gente